ayúdame supermana es el primer libro de daniel vive cego en el que plasma secretos y consejos políticamente incorrectos para tener una vida feliz qué está pasando con ayúdame supermana pues ayúdame supermana está funcionando muy bien con la gente heterosexual llevamos un mes de haber salido al mercado y la respuesta ha sido alucinante la gente está subiendo su su portada sino que se ponen y chas toman la foto y eso para mí vale muchísimo eso habla de que esta sociedad está cambiando eso habla de que hay cabida para alguien como yo representa un sector muy pequeño de la sociedad que tiene ahora voz aunque el libro ha tenido éxito pibes aún no se siente satisfecho completamente satisfecho no creo que no no acabaré de estar satisfecho yo busco algo más algo más siempre algo más y entonces yo creo que habrá otros libros donde ya podré tomar con peso esto que ahora me suena tan grande que dice me dicen ustedes el autor y pienso sí 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 pero no no yo no soy autor o sea me parece no sí entonces como asimilar eso esa parte de mí que no tenía yo en cuenta es muy difícil quiero compartirles esto que más que mi vida mis secretos poquitos nomás es una embarradita políticamente incorrecta pero con este libro con esta guía van a ser muy felices cómprenlo por favor porque es un gran esfuerzo de muchas voluntades para que suceda se los dice un travesti como yo que un día le dijeron no y hoy tengo todo un mundo de posibilidades muy grandes a mi servicio así es que si se puede lean esto para que vean que así se puede con información de maricruz gonzález e imágenes de anacar en alvarado notimex